MFLOW Estas son las cosas que le pasan a un Peter Pan con Cana Hago como que no me importa pero duele Amigos se alejaron de mi desde que saque llueve Nadie te quiere por eso haces transporto mujeres Mi amor eres tu y la espera me puede y eres Vivir en Anacoresis porque te deseo a ti así que resulta difícil Mi vida son dos cosas el rap y tu Y pienso en ti mientras en clase estoy estudiando sin taxi La veo como un flow te quiero como Kevin Alco cambia dentro de mi me estoy haciendo un remix por favor No me engañes como Jennifer Aniston en Love Happens Rodemos otra peli Que hacer cuando te quiero Me pongo tenso por naturaleza y demuestro mi amor sincero Pero quiero luchar contra vergüenza y ponerle remedio Aprendí que pedir perdones de sabio Perdona en esto del amor soy amateur Entiendo más del hate y alcanzando en nivel expert Y gracias a mis señores de franceses Que lo único bueno de los franceses son los croissants y hit y death Tú fuiste la primera comenzaste mi mal de amores Quiero romper nuestras fotos bajo la lluvia y no puedo porque son digitales Tú me cuentas tus problemas yo cuento cuantos problemas tengo hoy No hay censura en mis sentimientos siento que quiero hacer mucho y no puedo Con la correa de mi reloj salgo a sacar al tiempo Confié, mentí, lloré, reí Hice muchas cosas pero nunca sentí Corté mi brote psicótico de raíz Hombre bueno tienen en el pello un escaparate de marketing Na, 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 na Me hago un listo y cardíaco porque me sobra corazón Na, na, na Yeah, uso cinturón de orión en mi pantalón Na, 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 na Me hago un listo y cardíaco porque me sobra corazón La vida se da brisa como el tiempo dentro de un fotomadón Soy un niño con carencia de amor ajeno No tiene nada que ver con más de cuando estoy más o menos Mi corazón es un mosaico Un cola donde falta tu fondo para estar completo Me, 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 me trastrabo porque te quiero y me pongo nervioso Te quiero más de lo que quiero quererte Mi vida es una peli grabada en una secuencia Como la de monstruoso Llorado tanto que lloro gorilio Por no dejar ver estos sentimientos que custodio Llevo el ritmo en las venas porque me lo pintio Tengo síndrome de Peter Pan Soy un niño con cabrillo Tengo que masterizarme porque tengo mis bajos y mis altos Mi mente dilata como una embarazada en parto Rabeo sin ánimo de lucro El mejor cable que me echaron fue el del micro Alineo mi mirada con las estrellas en plan pirámide Y de virgo se desvírgenes Si quieres algo geométrico con amor Un pentágono, el triángulo tenía vértices He dado mil vueltas pensando no sé qué Siguiendo mis pasos que me llevan a no sé dónde Rectifiqué y ahora sé que por tener bigotillo no tengo por qué ser un hombre Si tienes hambre comete el mundo Me hago un listo y cardíaco porque me sobra corazón La vida se da prisa como el tiempo dentro de un fotomatón No busco enamorarme de una noventa, sesenta, noventa Solo quiero que te des cuenta de que el corazón también es útil Quiero decirte cosas y no lo hago porque me parecen cursi No soy un superhéroe, yo me desangro Los sueños no se cumplen, no son como los años Puedo leer los labios de mi madre en braille Mi cabeza va de arriba abajo como un long rider Estoy celoso, sí, soy un niño chico Pero lo admito y lo cuento ante el micro Son los nervios de perder lo que te importa No desconfianza como el que escucha tras la puerta Tengo mal perder y no competiciones Sino al perder a alguien que afloraba mis emociones Tengo que aclararte algo En Flow y Kevin tienen diferentes aspiraciones Tengo síndrome de Peter Pan como Michael Jackson No quiero crecer Por eso hago estos actos Si no te gustas vete Prují la angustia y me di cuenta con 17 ¿Tú quién eres? La que me enamoró La que me dijo muchas cosas y después se marchó Desde entonces no quise crecer Lo sabes, no, que hubieras hecho tú por mí Ponte en situación, yo me evado Soy humano Tú desconectas Eres un robot, así nos diferenciamos Yo demuestro tener corazón Las situaciones que dejas en el aire se pueden inhalar Es como la cabeza para desayunar Escralleo tu vinilo con mi rayo mental Quise ser un hombre Teniendo síndrome de Peter Pan Na, 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 na Me hago un listing cardíaco porque me sobra corazón Na, 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 na Ya, uso el cinturón de odión en mi pantalón Na, 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 na Me hago un listing cardíaco porque me sobra corazón Na, 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 na Na, 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 na Mas ilusión a ver A ver puto Pero tampoco hagas fun Bailesito guapo El chivato El chivato Esa luz mola está Esa luz mola está El tilatita que le dije yo Aquí estamos Jeje No 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 No